¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo está la banda? Amigo, venimos de un 14 de febrero, venimos de fechas amorosas. Perdón las pintas, ya saben que estoy con Fidel, estoy bastante enfermo, pero bueno, no hay que bajarle al trabajo un poquito ahí. Estoy muy motivado con el canal, ustedes me están apoyando un montón, como siempre, básicamente, y me gusta escuchar música. Así que básicamente esto lo iba a hacer off stream, lo iba a hacer sin cámara, ya que lo voy a hacer y voy a escuchar un tema de Sevenken y Asan, que se llama Todas Iguales encima, lo vamos a hacer con la cámara prendida. Estos artistas me gustan un montón, lamentablemente, en mi canal no tienen mucho apoyo, por esas cuestiones quizás hay muchas veces que no subo videos, ya que subo 5 videos o 4 videos por día y hay constantemente músicos, cosas viejas que me piden. No he podido tener tantas reacciones de estos artistas que me gustan mucho en el canal. Si buscan Chunka, Asan, Chunka Sevenken, puede haber algo, pero de Asan tengo miles y miles de temas que quizás mucha gente tampoco conoce y que quizás si lo reacciono, lamentablemente, el video tiene 100 visitas. No tanto por una cuestión de Asan, sino porque mi público no lo escucha, quizás. Es lo que las estadísticas me dicen, pero de que tienen talento y que son totalmente increíbles, son totalmente increíbles. Así que, gente, vamos a escuchar una hora de arte, seguro, porque estamos hablando de artistas que manejan bien las voces, que hacen cosas lindas siempre. Sevenken, Asan, todas iguales. Así que, bueno, vamos con el video. Uh, pará, vamos a hablar de nuevo, vamos a hablar de nuevo, ¿por qué? Es la puerta, no más, no más... Es la puerta, no más, no más, no más, que se va. Otra que a la lista voy a tener que cargar. Nunca más, yo voy a volver a amar. Porque me di cuenta que... Son todas iguales, siempre termino igual. Siempre como rivales. Era de esperarte, que iba a terminar mal. Ahora tú solo traqué yo por ilusionarme. La letra va a estar dura Cuando vengan las barras Va a estar dura Otra, otra Muy bueno Estos auriculares no me aturan Si no estarías saltando por toda la... Perdón, si no te hubieras pido Jajero, que están los pibes, papá Como la rompen, boludo Qué vidazo What the fuck, son todas iguales literal, boludo What the fuck, boludo What the fuck Ah, mira, están en... Ya sé dónde están Ya no te pienso Que me tus recuerdos Porque entendí que algo mejor va a venir Yo cuerpo ahora es uno ajeno Entendí que tengo que concentrarme en mí En algún cuarto de hotel Cada que piso un lugar Un pú yendo No me importa dónde estás Tampoco con quién estés Porque me di cuenta que Son todas iguales Siempre termina igual Demazo, veo Demazo Wow Está por un remix épico este tema Más que la parte del tema Está buenísimo Tranquilo, culiao Bueno, gente Esa fue la reacción a todas Iguales, 7Keyn y Azan Amigo, estoy muy contento Temazo Tema nuevo para la playlist Ahí La rompieron toda Me pasa que Con Azan y con 7Keyn Me pasa como Me pasa con Lucra Digo, qué loco, ¿no? O sea, todo el mundo los conoce Porque todo el mundo los conoce Están en la escena hace años Son increíbles Tienen gitones y todo Pero como que no están totalmente Ahí, ¿entendés? Como pegados Como Pegados Es que el palero pegado no me gusta Pero, por ejemplo El ejemplo es Lucra Lo que decía anteriormente Lucra también era como Los pibes, así No es por encasillar en algo Me refiero a en cuestión de visitas En cuestión simplemente estadística De visitas y de números Y esas cosas Quizás Lucra recién ahora Que se metió el cuarteto Y esas cosas Está teniendo los temas Que está teniendo Alcanza top de Spotify Y cosas así Azan, por ejemplo Tiene temas Que son una locura Una locura Y quizás tienen Un palo Que es una banda Pero El tema capaz está para 15 palos ¿Entendés? Pero bueno Es un proceso Tiempo al tiempo Los pibes en música increíble Las visitas al fin y al cabo No importa Mientras la música transmita Y mientras les llegue A la gente correcta Y mientras la gente correcta Lo disfrute Los números son solo números Pero bueno Gente, espero que les haya gustado Esta reacción Si les gustó Déjenmelo saber acá en los comentarios Si me quieren más de Azan Más de 7Kane Por favor Denle me gusta El video Comentelo Porque literalmente Con estos artistas No solamente con ellos Con muchos artistas de Argentina Como yo no tengo mucho público de Argentina Prácticamente nulo No apoyo los videos Y bueno No los traigo Porque es perder tiempo Al fin y al cabo Porque bueno Yo trabajo Y les tengo que dar Lo que ustedes piden Pero bueno El tema me encantó Me volvió loco Sharao para 7Kane Para Azan Que le rompieron todo El tema se ha agregado Me gustó un montón Y nada Los leo acá abajo En los comentarios Gracias por tu like Tu comentario Tu suscripción Si no lo hiciste Hacelo que la suba un montón Gracias por escuchar musiquita conmigo Y nos estamos viendo mañana Bueno un rato Pa